Siempre que hablo contigo nos dices que somos seres solares, que sin sol no hay vida, que algo tan tan bello y necesario no puede ser malo. Los médicos en la carrera estudiamos mucho sobre enfermedad y sobre tratamientos, pero un poquito sobre la salud y sobre el origen de las enfermedades, el porqué de estos desequilibrios. Y soy consciente de que el sol es vital, o sea, realmente sin sol no habría vida en el planeta Tierra. Algo tan 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 importante no puede ser tan malo, porque al final, últimamente, en los últimos años, creo que se nos ha vendido un poco el miedo al sol. El sol es fuente de vida y nosotros estamos diseñados los seres humanos para estar en contacto con él y así realizar una serie de funciones celulares, fisiológicas, para poder realizar una serie de procesos bioquímicos y biológicos cruciales. Bueno, pues hola a todos. Hoy tenemos a una invitada muy, muy especial. Es Martina, Martina Ales, médica y dermatóloga. Y, bueno, pues tenemos un tema muy, muy especial que tratar con ella. El sol y la salud. Un temazo, un temazo que estoy encantada de, bueno, pues poder compartir por aquí. Antes de comentar con Martina, simplemente deciros quién es, ¿verdad, Martina? Martina vive en Madrid, pero es malagueña. Está afincada aquí hace unos pocos años. Ella es licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Málaga y es especialista, como os decía, en dermatología, venerología y realizó su residencia en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Desde hace unos añitos desarrolla su actividad profesional aquí en Madrid con su propio proyecto de su consulta y también en la sanidad privada madrileña. También, además, Martina realiza una parte de labor maravillosa docente como profesora adjunta de dermatología en la Universidad Europea. Y, además, ahora nos contará un poco porque Martina ha ido haciendo un proceso maravilloso de desarrollo personal y adquiriendo, bueno, pues una mirada, digamos, más integradora de la salud y de la dermatología. Así que, bueno, bienvenida, Martina. Qué gusto tenerte hoy aquí. Muchísimas gracias, Elena. El placer es mío. Estaba muy ilusionada y te agradezco un montón que tengas este espacio y encantada, como te digo. Qué bien, qué bien, Martina. Bueno, pues vamos, si te parece, un poco a ello. Y, bueno, pues me apetece mucho que nos cuentes un poco, ¿no? Porque yo siempre que hablo contigo nos dices que somos seres solares, que sin sol no hay vida, ¿no? Que algo tan tan bello y necesario no puede ser malo. Cuéntanos un poquito sobre esto, que como hay mucha controversia, me apetece mucho que nos des tu visión tan tan maravillosa. Qué bien. Pues sí, Elena. Al final es verdad que el proceso este como de investigación mía acerca de la salud, porque al final, como venías diciendo, bueno, llevo una trayectoria profesional de muchos años, pero no de tanto tiempo de acercarme como a otro tipo de conocimiento, que desafortunadamente los médicos en la carrera no tenemos, que es el tema de la salud humana, realmente, porque nos enfocamos mucho en la enfermedad. Estudiamos mucho sobre enfermedad, sobre tratamientos, pero poquito sobre la salud y sobre el origen de las enfermedades, ¿no? Cuando hay el porqué de estos desequilibrios, ¿no? Entonces, al final, a mí me toca mucho, pues como dermatóloga que soy, el tema del sol y al replantearme muchas cosas personales, pues claro, siempre toca el punto profesional y me he estado haciendo muchas preguntas este tiempo, estudiando mucho sobre la salud. Entonces, claro, ahora tengo un enfoque, pues un poco diferente a lo que, bueno, los otros dermatólogos pueden tener con respecto al sol, porque, bueno, me he dado cuenta y soy consciente de que el sol es vital. O sea, realmente, sin sol no habría vida en el planeta Tierra. Entonces, algo tan, 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 tan importante, ¿no? No puede ser tan malo, o sea, porque al final, últimamente, en los últimos años, creo que se nos ha vendido un poco el miedo al sol. O sea, el vivir con miedo es, bueno, perjudicial para la salud, por muchos aspectos, ¿no? Pero el miedo en concreto a eso, a una fuente de vida como es, pues nos aleja de, al final, nos aleja de la vida y de la salud. Sin duda, sin duda, Martina, qué importante lo que dices, porque es cierto que la fisiología humana está influenciada por la radiación de la luz solar. Esto es así, ¿no? Háblanos un poco sobre esto, porque me parece apasionante todo este tema, ¿no? Que, bueno, que siempre comentas. Cuéntanos un poco. Claro, al final es verdad que el sol es fuente de vida y nosotros estamos diseñados, los seres humanos, para estar en contacto con él y así realizar una serie de funciones celulares, fisiológicas, porque nuestra piel, nuestros ojos, realmente son como paneles solares que reciben una serie de información del sol para poder realizar una serie de procesos bioquímicos y biológicos cruciales, ¿no? Al final, el sol es un... Bueno, dentro de la radiación solar, pues, hay un espectro muy amplio. Al final, siempre terminamos conociéndonos, sobre todo de boca de dermatólogos, el ultravioleta, ¿no? El famoso ultravioleta, el ultravioleta B, que nos quema, pero el sol es mucho más que el ultravioleta. Desde que amanece hasta que anochece, cada día hay un espectro, un abanico de radiación solar que nos acompaña y que no es siempre la misma, ni tampoco es la misma en todas las épocas del año, que también hay que conocer eso. Entonces, cada una de esas franjas del sol, de ese espectro electromagnético o fotobiológico del sol, nos ayuda a realizar una serie de procesos súper importantes para la salud. Por ejemplo, la parte primera del día, cuando amanece y cuando está atardeciendo, pues, ahí no tenemos un ultravioleta, lo que tenemos es el infrarrojo. Esa primera radiación solar es el infrarrojo. Pues, ese infrarrojo es súper importante y súper necesario para el tema de los relojes biológicos, el ciclo circadiano que se llama. Entonces, el estar expuestos a esa luz del amanecer y del atardecer nos ayuda a eso, a estar como sintonizados, a que nuestro organismo sepa qué hora del día es para la famosa producción de la melatonina nocturna, que realmente se va a sintetizar y va a hacer su efecto si hemos estado expuestos al sol, o sea, por lo menos a la luz. Por eso, muchas veces, cuando venimos del campo, de pasar un día al aire libre, por eso descansamos tan bien, ¿no? Es como, qué a gusto, porque nuestro cuerpo se ha enterado que era de día y que después es de noche. La importancia de la luz y la oscuridad, ¿no? Entonces, esa primera parte, ¿no? El infrarrojo, pero después cada espectro del sol tiene sus funciones, ¿no? El infrarrojo es solo de ciclo circadiano, sobre todo, pero después ya van apareciendo la gama de la luz visible conforme va pasando el día, los colores que vemos, y dentro de ellos la famosísima luz azul, que la luz azul no solo la se emite en las pantallas, la emite el sol. Lo que pasa es que el sol nunca la va a emitir de forma aislada, no nos va a hacer daño porque siempre va como acompañada de más cosas, pero es la que nos pone las pilas, la que nos ayuda, la que dice al cuerpo que es de día, que tenemos que estar activos, que nos pone en modo día. Y... Claro, y al final también por eso es el tema de... No, del equilibrio, ¿no? De luz natural y de luz artificial que estamos perdiendo un poco en nuestra sociedad, porque al final cuando llega la noche nos exponemos a luces, la luz de la casa mismo, la luz de las pantallas, por supuesto. Claro, esa luz es la luz azul que es la misma que emite el sol, pero aislada y fuera de obras. Entonces, nos descoloca porque nos está diciendo que es de día. O sea, no nos deja hacer el... Como se dice, el programa nocturno, ¿no? De reparación y de regeneración porque nos está confundiendo. Al final nos confunde. Por eso siempre decimos lo de intentar prontito desconectarse de pantallas, de luces artificiales, porque no solo no te deja dormir, sino que es que te está diciendo realmente que es de día y no deja reparar al organismo. Exacto, nos está diciendo venga, levanta, ¿no? Arriba. Claro, claro. Entonces, al final es un poco es una contraposición de mensajes. Es, ya se ha hecho de noche. Que, claro, todo tiene un sentido al final. Para mí, todo este tipo de información tiene un sentido totalmente lógico y biológico porque, claro, no hace tanto tiempo que el ser humano está expuesto a luz artificial. Durante mucho tiempo, cuando era de noche, era de noche. Ya no se podía ni trabajar más, ni hacer más actividad. Y como que estábamos obligados, pues ya, a modo noche. Pero, claro, desde este cambio, ¿no?, de sociedad, pues, no respetamos eso. Al final, es ir un poco en contra de los ciclos de la naturaleza, que son los ciclos de la vida. Entonces, vamos en contra y al ir en contra, bueno, pues al final, lentamente, vamos perdiendo salud en ese proceso. Sin duda. Y son dos cosas, Martina, porque, por un lado, lo que dices, vamos en contra de nuestros ritmos circadianos y, por otro, lo que tú muy bien decías al principio, es decir, estamos metidos tanto tiempo en interiores que ya esos rayos tan importantes de sol que necesitamos todos los días es que la mayoría de las veces ni las tomamos, ¿no? Porque pasamos un 90% de nuestro tiempo en interiores. Eso es brutal, ¿no? Es brutal. Hay como muchísimo desequilibrio. Estamos como con la balanza muy cambiada, ¿no? Entonces, al final, hacemos mucha actividad de trabajo en interiores y muchas veces actividad también de tiempo libre, recreativa y tal, pues, al final, en sitios cerrados. O sea, no todo el mundo es consciente de la necesidad y de... Realmente tendremos una obligación moral para protegernos y cuidarnos de intentar estar al aire libre, por lo menos un ratito al día, para estar en contacto con esa luz natural que, como te decía, cada parte tiene su función, pero en invierno, muchas veces, pues, claro, pasa un día, pasa otro, los trabajos, hay gente que sale muy tarde, llega a casa, se conecta con luces y no ha tenido un momento de que el cuerpo se enterara realmente en el momento en el que estaba con la radiación del sol. Entonces, yo creo que tenemos como mucho desequilibrio y al final, claro, de tanto actividad en interior, llega el verano y no estamos preparados para poder recibir ese sol tan intenso que ya viene con ultravioleta, porque realmente, como te decía, el espectro es el infrarrojo al principio del día, después la luz visible y en el mediodía solar que se llama es cuando ya van apareciendo la gama del ultravioleta, ¿no? El ultravioleta A que llega a capas más profundas de la piel y el ultravioleta B que es mucho más intenso, en invierno hay veces que incluso en algunas latitudes no está, y en ultravioleta B está exclusivamente en los meses de primavera, verano, y es el que al final es la radiación que llega más superficial, se queda a nivel epidérmico, tiene una función súper importante que es iniciar el proceso de la síntesis de la vitamina D, pero claro, es una radiación potente que, claro, si hemos estado todo el invierno sin tener contacto con nada de sol, encerrados, ahora tocaremos otro tema, pero bueno, con fotoprotectores incluso en invierno, pues claro, llega el verano y no podemos aceptar ni medio minuto de esa radiación porque nos daña, porque hemos ido perdiendo como tolerancia, tolerancia al medio, tolerancia a estar en contacto con el medio y nos puede hacer quemaduras muy fácil, alergias, manchas, etcétera. Claro, claro, es que qué importante es, ¿verdad? Porque muchas veces damos por sentado, Martina, que el sol es malo, como hablábamos, ahora te voy a preguntar algo que me gusta mucho que expliques, cuál es para ti ese equilibrio solar, ese, bueno, pues cómo equilibrarnos, pero fíjate que justo lo que decías tú a mí me llama mucho la atención porque hay veces que nos parece obvio, que decimos, bueno, pues de repente nos queremos correr una maratón y bueno, pues no, salimos hoy a la calle y empezamos a correr, ¿no? Y hasta que no haya un mañana, ¿no? Un poquito, luego otro poquito, pero nos damos cuenta justo con lo que tú decías, ¿no? De hacer lo mismo con la radiación solar. Entonces, cuéntanos un poco tú ese equilibrio, bueno, cuéntanos, que me parece súper interesante. Es muy interesante porque es el hecho de ir, de estar sano y de ir aumentando de forma natural nuestra tolerancia a la exposición a la luz solar porque la luz solar no es mala, o sea, realmente tiene muchas, muchísimas cosas muy beneficiosas, ¿no? Entonces, cuando conocemos que tiene beneficios y también yo como dermatóloga, por supuesto, que ahora hablaremos, conozco también pieles, bueno, que han abusado, gente con mucho fotodaño, que también tiene una parte, pues eso, como que tenemos que tener cierta precaución conociendo beneficios, conociendo posibles efectos no deseados, ahí tenemos que encontrar el equilibrio y para eso tenemos como que intentar ir aumentando la tolerancia natural nuestra a esa exposición solar y eso lo tenemos que hacer como, bueno, al final es muy sencillito, O sea, por una parte, la tolerancia va a depender del fototipo, ¿no? Del tipo de piel de cada uno. No es lo mismo, pues, un fototipo uno, dos, gente de piel súper blanquita o que gente de piel más morena, gente de piel muy blanquita, verdad, que se quema con más facilidad, tiene menos capacidad para broncearse, pero muy rápida para quemarse, también es verdad que, claro, al tener esa piel adquiere beneficios más rápido del sol que la gente que es más morena, o sea, necesita menos tiempo, o sea, tiene todo pensado la naturaleza con respecto, claro, la gente de piel muy blanquita necesita, ya, exactamente, ya tiene beneficios, pero bueno, dependiendo del tipo, dependiendo de tu salud en general, o sea, la tolerancia al sol va a depender también del tipo de piel, pero también el estado de salud global, la alimentación, cómo te cuides la piel desde internamente, todo eso, en tu alimentación, tu dieta, las cosas que te aplicas por fuera también, cómo tienes esa salud de la piel, de esa nutrición interna y externa, de productos que te hayas podido aplicar, o qué tipo de alimentación estás haciendo, partiendo de ahí, es ir empezando pues a tener una relación con el medio y con el exterior saludable, o sea, todos los días del año, de igual el momento del día que sea, del año, siempre exponerte, o sea, hacer por estar expuesto al sol un ratito cada día, en invierno, en otoño, empezar exponiéndonos, pues eso, diez minutitos, cinco minutitos, es un sol que ahora, no es nada dañino en cuanto sale, hay que intentar aprovecharlo, casi no tenemos ultravioleta B, no nos vamos a quemar, y aprovechar, ir aprovechando esos ratitos de sol, todos los días, salir un poquito, ver amanecer, ver atardecer, contacto, y haciendo eso, cuidándonos, desde un punto de vista integral, van pasando los meses, y llega la época de primavera y verano, e iremos viendo cómo hemos ido aumentando, alargando la tolerancia un poquito al sol con respecto a otros años, y eso se ve claramente, gente que, pues eso, que tenía alergias al sol, o mucha capacidad para pigmentarse, porque al final eso es, signo, para mí es signo como de atrofia cutánea, o sea, de que hemos tenido una piel sin trabajar, o sea, encerrada, con protector solar siempre, claro, la tenemos sin trabajar, la tenemos como atrofiada, no está, no está en contacto con ese sol, entonces al llegar el verano, pues pum, salen todos esos problemas, la gente que ha hecho ese trabajo previo, poquito a poco, de ir exponiéndose todos los días, unos minutos, diferentes franjas del día, siempre con mucha moderación, sin abusar, sin llegar a, en épocas de ya más cercana al verano a quemarse, pero lo notará, notará la diferencia como que después va aumentando progresivamente su tolerancia, y con cabeza, o sea, siempre ese equilibrio y coherencia, cuando llega el sol del verano, pues tenemos que tener ciertas precauciones, porque la cosa, la máxima al final, yo siempre se lo digo a mi paciente, la máxima es que llegue el final del verano y no te hayas quemado en ningún momento, porque al final el llegar ya a pasarnos y al notar la quemadura y el heritama solar, es un signo de que nuestro cuerpo está diciendo hasta aquí, hemos llegado, pues ahora ya, ya los beneficios ya se han recibido y a partir de ahí ya nos tenemos que proteger. Totalmente, qué bueno Martín, al final, fíjate, yo, tú lo sabes, lo he vivido en mi propia piel, a mí me diagnosticaron alergia al sol y claro, pues yo tenía que utilizar productos continuamente, factores súper altos, tanto en verano como en invierno, porque me salían ronchitas y entonces me decían que tenía alergia al sol y bueno, pues hace muchos años cuando empecé a estudiar estos beneficios que nos dices y justo lo que tú nos explicas, cómo tomarlo poco a poco y cómo ir protegiendo la piel, bueno, pues empecé a hacer el paso inverso, empecé a dejar de utilizar fotoprotectores y ya no hubo más alergia al sol, es decir, lo que estaba a mi piel era totalmente atrofiada y a día de hoy, salvo que un día pues vayamos a bucear en barco que me vaya a dar mucho sol o yo no uso, que ahora hablaremos, ¿no? El fotoprotector, a menos que sea algo muy, porque voy cuidando mi piel poquito a poco o utilizo alguna crema activadora que me ayude y yo soy muy blanquita, pero nunca más me salieron esas ronchas, nunca más y claro, ahora tengo mi vitamina D y tengo mi piel mucho más sana, ¿no? Porque tenemos muchos beneficios, cuéntanos un poco Martina, todos esos beneficios y también un poco, ¿no? Las dos partes, ¿no? ¿Qué pros y qué contras tenemos? Cuéntanos. Beneficios al final, bueno, los beneficios son múltiples porque al final, pues eso, somos seres solares y el sol nos sienta bien, o sea, realmente sienta bien. Por una parte, los beneficios a nivel que se han estudiado son sobre todo el aumento de, o sea, la síntesis de la vitamina D, pero por otro lado también tiene el sol efectos directos a nivel celular en muchos órganos y muchos puntos. La vitamina D, súper conocida, realmente es una auténtica hormona que antes se relacionaba solo con el metabolismo del calcio, salud ósea, y ahora se ha visto que tiene receptores en todos los órganos, es fundamental para, sobre todo, bueno, para tener un buen sistema inmune y también para el balance proliferación celular y muerte celular, o sea, ese equilibrio tan importante que necesitamos para protegernos de enfermedades o prevenir enfermedades como el cáncer. Un sistema inmune, una buena proliferación de balance de apoptosis y de proliferación y después también a nivel neurológico, protege la neurodegeneración, a nivel sistema digestivo, cardiovascular, o sea, es como muy, muy, muy diversas sus funciones y cada vez se conocen más y se sabe que efectivamente es una, casi todo el mundo tiene déficit de vitamina D por el estilo de vida que llevamos. O sea, todo el mundo que al final termina haciendo una medición de sus niveles de vitamina D la tiene bajita, entonces es algo para tener en cuenta y porque es muy importante tener niveles adecuados para prevenir muchas cosas y para gozar de una salud plena. Eso por un lado la vitamina D pero después a nivel directo el sol como entra por los ojos y va directamente al hipotálamo que es un poco el director de orquesta de nuestro cuerpo así en general, pues organiza bueno, sistema hormonal muy importante para la regulación hormonal tanto en hombres como en mujeres ¿sabes que se relaciona con niveles adecuados de testosterona que son hormonas masculinas que tenemos tanto los hombres como las mujeres que intervienen en la energía las ganas de hacer cosas el impulso muchísimas facetas y el sol está muy relacionado con esos niveles de testosterona que necesitamos todos adecuados y aumenta mejora el estado de ánimo porque a nivel el sistema nervioso produce elevación de serotonina dopamina betandorfina o sea previene estados depresivos ansiedad que son tan frecuentes desafortunadamente en esta era en la que vivimos o sea mejora el estado de ánimo calma y después también igual salud intestinal microbiota se ha visto efectos directos en la salud intestinal a nivel de microbiota simplemente por el efecto del sol y oxido nítrico o sea muchísimos efectos positivos hay muchos ahora yo como dermatóloga sí que veo a diario también los efectos posibles de personas que han podido abusar o que su piel no estaba preparada para recibir esa cantidad de radiación solar en momentos muy puntuales de su vida y eso es así o sea porque la consulta lo vemos a diario entonces hay para bueno aparte de que nosotros cuando vemos un paciente tenemos ese término que es fotodaño fotoenvejecimiento o fotodaño le vemos una piel en las zonas de más exposición pues llena de manchas marrones claritas lénticos que llamamos o hipomelanos vemos que esa zona como que ahí ha habido mucho sol o un sol inadecuado podríamos decir para la salud del paciente y para bueno su contexto porque a mí me gusta ya más sol inadecuado que exceso de sol o sea porque es un sol que tú no estabas preparado para tomar a mí me gusta mucho bueno un símil que no es mío lo escuché de los hermanos estrópero del símil del limón o sea si tú tienes una piel sana estrujas un limón no pasa nada ahora si tienes una piel con heridas con rajas y tal ese limón ¿qué va a pasar? te va a arder y te va a producir una inflamación muy fuerte pues en parte el sol ese sol que vemos en pacientes de fotodaño yo lo entiendo como que es un sol que no que no ha hecho beneficio o sea que no estaba esa persona preparada para esa cantidad de sol pues en esas personas con mucho fotodaño que vemos muchas personas de piel suelto blanquita la consulta pues eso con mucha acumulación de sol vemos vemos y lo estirpamos a diario cáncer cutáneo el cáncer cutáneo para sí para como concepto general hay dos tipos dos grupos ¿vale? el cáncer cutáneo no melanoma que es el que deriva de las células que nos producen estructura en la piel que son los queratinocitos es el cáncer cutáneo más frecuente habitualmente no suele ser agresivo para la salud del paciente son agresivos locales carcinoma vasocelular espectro de queratosis actímica todo ese tipo de cosas carcinoma espinocelular pues son lesiones habitualmente agresivas locales o sea que no dan connotaciones para la salud del paciente no viajan a otras partes y una vez que se extirpan están curadas habitualmente es un problema resuelto así que es verdad que son recurrentes las personas que ya han desarrollado alguno de estos lesiones tienen que venir a la consulta porque le sale más de uno a lo largo de la vida en esas zonas de foto daño este tipo de cáncer cutáneo no melanoma es el que se relaciona más con la exposición inadecuada al sol o sea con los efectos del ultravioleta sobre todo el ultravioleta B que se queda ahí como en litidermes ¿no? y pues tenemos el famoso cáncer cutáneo más agresivo que es el melanoma que es otra familia de cáncer de piel es menos frecuente afortunadamente porque es agresivo deriva de los melanocitos que son las células que producen el color en la piel la melanina los lunares los nebus y en su vertiente maligna esos melanocitos producen el melanoma pues el melanoma es un tumor inmunológicamente muy activo queda mucho por conocer de ese tumor se ve en pacientes efectivamente en algunos pacientes con fotodaño pero también se ve en pacientes que no le ha dado el sol en su vida y que tienen una piel inmaculada blanca y también se da en zonas de no exposición al sol como palmas plantas mucosas acral incluso en otras zonas del cuerpo como aparato uveal en el ojo o sea el melanoma que es el malo malo porque es el que potencialmente puede dar metástasis y pues eso ser perjudicial para la salud la vida de esa persona y ser muy grave ese la relación con el sol en todos los casos no es tan directa y estrecha tan obvia o sea hay casos que sí casos que no y aparte es un tumor pues eso al final es un tumor importante agresivo y ahora me gustaría tratar este tema contigo porque muchas veces estos pacientes reciben recomendaciones todos en el mismo saco muy estrictas con respecto a que ya no le puede dar un rayo más de sol y esto hay que cogerlo con pinzas y evaluar cada caso porque esto realmente así no se debe recomendar claro claro es que qué importante Martina lo que dices porque es que muchas veces yo hasta que tú no me lo contaste no era consciente de bueno realmente el cáncer al que todos tememos que dices bueno es que no voy a tomar tanto el sol se da normalmente en zonas donde nunca te ha dado el sol y donde como dices no ha habido esta recurrencia entonces bueno esto a mí me hizo pensar mucho cuando me lo me lo explicaste y bueno pues todo 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 tener en cuenta todos los datos que nos cuentas y todo lo que nos explicas y yo creo que nos aporta una visión totalmente diferente del sol y del miedo que nos han metido a usar continuamente estos protectores solares que bueno pues hay mucha está en la industria detrás sabemos que hay mucha parte económica y intereses creados pero bueno aquí lo bueno es que bueno pues nos lo que hablamos es ciencia estamos hablando contigo que eres una dermatóloga súper experimentada y a mí me gustaría preguntarte ahora que ya hemos visto que bueno otra forma de ver el sol estamos quitando este miedo de qué manera tú recomiendas Martina aumentar esa tolerancia poco a poco al sol para bueno pues poder recibir todos estos beneficios que nos has contado que tiene que es que yo solo con los beneficios digo bueno es que quiero tomar el sol desde mañana porque son tantos los beneficios y tanto lo que podemos obtener de algo tan natural que bueno pues me gustaría que nos contaras un poco cómo recomiendas tú aumentar esa tolerancia poco a poco cuéntanos mira Elena pues y esto al final esto va a ser una recomendación yo esta recomendación así de aumentar la tolerancia se le recomiendo a todo el mundo haya padecido un cáncer cutáneo o no porque al final los pacientes como te estaba diciendo que han tenido este diagnóstico ya se le dice que no pueden tomar nada absolutamente no le dan un rayo de sol ni en verano ni en invierno y factor 50 siempre como si eso fuera la solución de todos los males y así esto evitará que vuelvan a salir o una recurrencia y esto no porque al final merma la salud porque todo es una balanza un equilibrio no podemos pecar ni por exceso de sol o sol inadecuado ni por déficit déficit de sol porque al final enfermamos en cualquiera de los polos entonces en el equilibrio y el sentido común y la coherencia está la clave y muchas veces Martina con pacientes ya que han sufrido estos daños y que tienen su sistema inmune un poquito más debilitado es de sentido común ver que unos pacientes que ya han desarrollado algún tipo de neoplasia sobre todo aunque sea cutánea tienen que tener un sistema inmune y una salud general perfectamente a punto para evitar recurrencias recaídas y que todo marche bien claro que eso se haya quedado se resuelva y se quede ahí no haya no de problemas a futuro entonces ahí es claro ahí es importantísimo el tema del sol entonces claro al quitarlo radicalmente de la ecuación ya estamos ahí poniendo un granito nefasto de arena para mermar la salud del paciente entonces aumentar la tolerancia al sol significa todos los días durante todas las épocas del año exponernos al sol en invierno aprovechar y estar al aire libre al final todo lo que podamos todos tenemos la mayoría tenemos trabajo en sitios cerrados pero aprovechar a lo mejor en vez de entrar al parking del trabajo dejarlos fuera y dar un paseíto y ese paseíto ya nos va dando en la cara en las manos tal o bueno pues si tenemos niños pequeños en el parque aprovechar los fines de semana para estar en contacto con la naturaleza o sea estar fuera aunque esté nublado estar fuera hay que obligarse incluso pasar un poco de frío es bueno obligarse a ir afuera para no estar todo el rato metido en interiores y después aparte de eso y eso pues ir haciéndolo ahora que podemos aprovechar que eso no está tan bajito que no que lo toleramos todos muy bien que es fuente de salud y de alegría y cada vez que se vaya acercando un poquito más ya momentos más donde el sol va a estar más intenso a partir de la primavera pues intentar aprovechar exponernos un rato al principio de la mañana al final de la tarde en primavera verano seguir haciendo así para ir aumentando esa tolerancia aparte de eso de esa exposición continua estar fuera en la naturaleza y tal después el tema de qué cosas nos aplicamos en la piel y también el tema de la alimentación como te decía esos dos puntos son súper importantes que ahí llega a la salud de la piel por nuestra ingesta nuestra alimentación y todo lo que aplicamos de tópicos pues vamos contigo estoy hablando experta en este tema el tema bueno realmente nuestra piel no es algo inerte que nos protege ahí que tenemos una envoltura es vemos ahí un ecosistema súper complejo que están ahí para ayudarnos nuestra maravillosa dermobiota que si la cuidamos bien también es fuente de que estemos más preparados para recibir el sol mejor hidratados con productos coherentes respetuosos y potenciar la salud de nuestra dermobiota tanto de pues la alimentación y tópicos eso va a hacer que vayamos mejor más preparados y que no nos haga daño el sol en los momentos ya más complicados del verano donde está la radiación más fuerte qué bueno qué bueno Martina fíjate yo aquí por si también puede ayudar algo que bueno pues tanto José mi marido como yo hacemos intentamos todos los días por quitarle peso y decir fíjate que sencillo yo que me paso muchísimas horas trabajando en casa todos los días salvo que entre un viento así de cara horroroso en la ventana me salgo un poquito asomo la cabeza si ese día no tengo que salir para que me dé nada mis 10 minutillos de sol y eso me va protegiendo y bueno y días como los que ha hecho hace unos días que aunque es invierno hacía un sol tremendo sin camiseta que no pasa nada sin camiseta tranquilamente los dos aquí puestos en la ventana un ratito de sol dices pero si es que no necesitamos muchas veces nada complejo no es un poco buscar las vueltas o como tú decías pues salgo del garaje o me pongo o voy por el lado simplemente es pensarlo ahora que ya lo sabemos pues voy por la acera del sol un ratito si es que no son cosas complejas ¿verdad Martina? totalmente si es que al final todo este tipo de cosas parece mentira que o sea lo tengamos como que no que indicar porque en parte es algo instintivo o sea en verano de forma instintiva cuando el sol está súper fuerte tiramos para la sombra no hace falta nada más que ver una mascota perrito tiramos para la sombra más que el sol un ratito el sol vale pero tiramos para la sombra y en invierno tiramos para la acera del sol porque nos lo pide el cuerpo porque realmente esas pequeñas acciones suman y suman mucho nos sientan bien nos mejoran y encima aumentan y nos preparan para cuando llegue el sol fuerte totalmente totalmente y con respecto a lo que decías de lo que aplicamos en nuestra piel que importante que lo digas tú que me encanta aquí en este canal porque bueno pues yo siempre lo digo y tú lo sabes que pongamos cremas es muchas veces más beneficioso y tú no os lo puedes decir no poner nada que yo le digo a mis clientas no os pongáis nada antes que ponerte una crema como las que venden que no por precio porque hay cremas carísimas que le das la vuelta y miras y los primeros ingredientes que es lo que más contiene son todos derivados del petróleo que taponan nuestra piel y no dejan hacer sus funciones ¿verdad? y eso luego nos va debilitando ¿no Martina? claro Elena lo sabes perfectamente y es una cosa de ponernos difícil o sea ponerle difícil al cuerpo que haga las cosas como las tiene que hacer porque creemos que tenemos que estar siempre interviniendo sobre nosotros como si nuestro cuerpo nuestra piel no supiera lo que hacer igual que respiramos el corazón late estamos perfectamente preparados para vivir aquí en este planeta Tierra por lo tanto estamos preparados para ponernos al sol estamos preparados para que nuestra piel esté bien siempre y cuando hagamos ciertas cosas de lógica y no nos hagamos daño intentemos lo primero no hacer daño esa frase tan importante hacia nosotros mismos lo primero no hacer daño no entorpecer la función natural que tiene nuestro cuerpo nuestra piel de reequilibrarse recuperarse detoxificarse sanarse de ciertos en ciertos eventos o sea tenemos esa capacidad lo que pasa es que eso tampoco nunca nos lo han enseñado los médicos no lo decimos a los pacientes pensamos que siempre tenemos como que hacer intervenciones en salud externas muchas veces sin hacer daño simplemente parar quitar lo que nos necesita tratarnos bien en coherencia con nuestro diseño y nuestro diseño como humano y ya y hay veces que todo va rodado y volvemos a reequilibrarnos porque tenemos esa capacidad porque nadie se cuestiona qué tiene que hacer para respirar o qué tiene que hacer para el corazón también nadie se lo cuestiona pues un poco también esto o sea dejemos la piel tranquila alimentémonos bien descansemos bien el sol sí por supuesto claro como dermatóloga yo paño a tratar procesos y hay veces que claro que sí que tenemos que poner tópicos para hidratar pero con sentido común muchas cosas de las que ponemos y al final sociedad de consumo que nos lleva a tener 800 botes para la cara y otros tantos para el cuerpo pues eso al final es mermar nuestra capacidad natural que tenemos de estar bien de reequilibrarnos y de estar bien claro que sí y fíjate Martina yo quería saber un poco qué opinas tú cuando sí que bueno pues a lo mejor llega junio o mayo depende de los meses y llega el verano y es verdad que aunque nos ha estado dando un poquito de sol en la cara pero es verdad que el cuerpo lo tenemos más blanquito y bueno yo como te decía normalmente utilizo activadores de la melanina pues para fomentar un poquito pero imagínate que en ese momento que acabamos de llegar pues nos vamos a latitudes a lo mejor nos vamos al Caribe o nos vamos y estamos muy blanquitos en ese momento cuéntanos qué protectores porque son bueno pues momentos puntuales que quizás sí se necesitan ¿no? ¿qué protectores recomiendas tú? cuéntanos un poco sobre esto claro el concepto fotoprotección es un concepto de intentar cuidarse o sea el fotoprotector fotoprotección hábitos de fotoprotección para mí no es sinónimo de fotoprotector en crema son hábitos y es coherencia y sentido común entonces claro llegamos y ya es verano y ya es mediodía pues claro ahí no podemos estar expuestos ahí a pleno sol de las dos de la tarde las horas que queramos que no porque al final tenemos la capacidad que tenemos y nos vamos a quemar nos vamos a hacer daño y eso sí que va a ser ya como sobrepasar el vaso y esa radiación no va a ser buena para nosotros en ese momento entonces el es horario o sea primavera y verano para mí es horarios o sea intentar fomentar actividad al aire libre y estar fuera en horas no centrales porque las horas centrales al final tenemos aire ultravioleta muy fuerte entonces para estar como mucho más tranquilos haciendo mucho mucho al aire libre horas intentar más por la mañana más temprano tirando por la tarde atardeciendo aparte se está súper a gusto hace menos calor en la playa a mí me encanta sobre todo atardeciendo por la tarde y restringir un poquito las horas del centro si nos va a dar igualmente vamos a estar haciendo alguna actividad al aire libre y no nos podemos poner a la sombra y nos ha pillado ahí en ese mediodía herramientas herramientas físicas que se llaman o sea algo físico que podamos poner en nuestra piel y que directamente ya estemos protegidos entonces gorro camiseta camiseta solar también si vamos a bañar mucho rato vamos a estar en el mar un pareíto a veces cobertura física o sea bueno pues me tengo que desplazar está el sol súper fuerte me voy con mi gorro con mi pareo no hace falta que estemos ahí con los hombros para terminar llegando al chiringuito con los hombros rojos no y después también está o sea también está el fotoprotector los fotoprotectores tópicos también podrían ser de ayuda en ciertos momentos de ese pleno verano y de esas horas centrales del día que sería como un complemento ¿vale? el tema del fotoprotector hay que conocer que el fotoprotector cuando lo aplicamos estamos bloqueando la acción de los ultravioletas sobre todo ultravioleta B entonces ahí al bloquear la acción de los ultravioleta realmente ahí no estamos produciendo ya vitamina D hay que saber cuando ponemos el fotoprotector sí no nos estamos quemando pero tampoco estamos permitiendo todo el funcionamiento normal del sol o sea la vitamina D ya no la estamos produciendo y hay que hacer ese trabajo en las épocas estivales de primavera y verano de poquito también a mediodía no pasa nada sin quemarse de estar expuesto a ese ultravioleta B con sentido común y después ya sombrita y el fotoprotector también es importante que se conozca que cuando lo aplicamos lo que estamos haciendo es retrasando el tema es como bueno estamos como hemos puesto algo que inhibe ese mecanismo natural nuestro de señalarnos que ya el sol estaba bien para nosotros que ya era suficiente entonces también encuentro que hay mucho sector de la población que claro al ponerse todo el rato crema ha perdido no sabe ya por dónde va claro lleva tantas horas al sol con la crema puesta que no se está quemando no pero es que el sol ese está siendo demasiado para él lleva muchas horas expuesto a una radiación muy intensa del verano y quizás su piel no estaba preparada para eso entonces perdemos un poco el norte ya no sabemos cómo va la piel cuánto rato llevamos porque hemos perdido esa señal natural que es al final el quemarnos entonces si aplicamos el fotoprotector no nos vamos a quemar pero hemos estado expuesto todo el rato nos ha bañado quizás más tiempo del necesario entonces el fotoprotector sí pero bueno va a ser como una ayuda en algunos momentos eso del centro del día que nos ha pillado pues en la playa que no vale pues se aplica por supuesto pero sabiendo que también hay otras formas horarios ropas y sentido común y no fotoprotector para mí no es sinónimo eso de fotoprotector interesante Martina que interesante porque muchas veces intentamos bueno pues es verdad que es con lo que nos han bombardeado y todos hemos caído ahí al final yo creo que es lo normal pero despertar un poco como y contigo aquí de que lo normal es que tu piel se ponga roja y entonces sea la alarma que digas oye me parece que me empiezo a poner roja me voy a la sombra y no darme una crema y seguir aguantando seguir aguantando y que quizás los daños luego vayan por otro lado y además tener esa carencia de vitamina D que nos dices tan fundamental con lo cual bueno hay veces que no nos damos cuenta pero con cosas pequeñas cosas como las que tú nos cuentas pequeños trucos y claves sencillas ganamos un montón de salud mejoramos nuestra vitamina nuestra inmunidad un montón de funciones nuestro descanso todo lo que nos has contado y además tenemos una piel más bonita con lo cual bueno es que no no vamos en mi cabeza no cabe salvo bueno pues como tú muy bien decías algo muy muy puntual tener que utilizar un fotoprotector ¿verdad? claro creo que se ha impuesto como una obligación de los últimos años tampoco tantos años yo cuando era residente no todo el mundo no eso de que como rutina diaria me pongo factor 50 y tal eso no estaba ni siquiera en mi época de residente o sea creo que de unos años para acá como que se ha vendido mucho eso cuando yo le pregunto incluso a la gente en la consulta te pones fotoprotector a diario ay no o sea cuando no lo hacen como que se sienten mal por decirle al dermatólogo que no se lo pone yo no 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 y le explico empieza a contarle ¿no? pero claro o sea y es como muy sencillo es una actitud ¿no? de de perder el poder ¿no? de desempoderarnos también en conceptos de salud en rama sanitaria y de salud pues en muchas cosas ¿no? se nos quita el poder ¿no? y es como muy sencillo y una actitud muy paternalista de no factor 50 todos los días del año ni un rayito claro es un pues pues no porque merma la salud pero pero es una cosa como que está muy metida y como que la gente lo normaliza ¿no? que te digan que no que tienes que ir con factor 50 todos los días para las manchas para el envejecimiento o por el cáncer y nadie se lo replantea yo he sido la primera y he sido dermatóloga sí Martina de hace unos añitos no se cuestionaba nada y ponía factor 50 en total no sé qué pero bueno para algo está el investigar porque hay cosas que hay que investigar sin duda y porque además Martina como tú dices tú lo has investigado tú eres dermatóloga y hay mucha ciencia robusta debajo de esto o sea no es que ahora se nos ocurre que bueno venga ¿no? no, no, no eso tiene mucho fundamento mucho aval científico mucho conocimiento detrás quizás no es tan popular no se nos enseña de serie eso tienes que buscarlo tú por otras fuentes pero bueno estamos para progresar para avanzar y este tipo también de entrevistas pues abren la puerta del conocimiento de otro tipo de información para que cada uno sea también libre y pueda pues eso contrarrestar o sea mirar qué es lo que a uno le encaja más y plantearse otras cosas o sea para eso para eso estamos sin duda sin duda porque además es que ese empoderamiento de nuestra salud esa mejora que tú tengas la llave como dices ¿no? sin ir al médico con esa sensación ¿no? de bueno pues me prescriben lo que sea que cuando lo necesitamos está fenomenal pero también está muy bien tener nosotros la llave ¿no? y saber cómo cuidarnos y como tú decías pues saber que el sol nos viene bien para ciertas cosas y salir un poquito y bueno pues fomentar esa inmunidad poco a poco y cuando no nos viene bien ponernos un poquito a la sombra y no dejarnos de ah bueno pues yo me doy el factor 50 luego tomo vitamina D y ya está y esto lo hago para que no me salgan manchas y por no tener cáncer no, no es que esto no es así total total en esa actitud de me tomo la vitamina D y me embadurno es que está tan aceptada y tan normalizada que bueno que hay que revisarla exactamente exacto exacto yo lo hice durante años hasta que desperté también o sea que no 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 pero despertar lo que dices es maravilloso Martina sí sí Elena muy bonito porque exactamente ves que bueno las cosas se pueden ver desde muchos ángulos te puedes replantear todo y preguntarte todo tres veces si hace falta que siempre vas a aprender de eso y el tema que también lo que se me ha olvidado la tolerancia al sol por ejemplo el tema de la alimentación pues las verduras y frutas de temporada claro como son de temporada pues cuando se acerca el verano y el famoso betacaroteno provitamina A que está en todas las frutas cuando se acerca más el verano rojizas y verduras eso ya la naturaleza lo tiene preparado para ese aporte extra o sea que realmente nos alimentamos bien de temporada tal ahí ahí en esa nutrición ya vamos haciendo que nuestra piel esté más fuerte y más preparada para las épocas de sol intenso o sea que solo hay que ver realmente lo que hace la naturaleza y bueno intentar estar en sintonía también sí sí es que es súper importante poner un poco el foco en nosotros ¿verdad? y decir bueno vamos a cuidarnos vamos a ver un poco lo que me da la naturaleza vamos a ver ese sol que quizá no es tan malo como nos han hecho creer bueno ir desmontando y poco a poco irnos cuidando que es tan importante y de esta forma tan sencilla ¿no? que todo lo demás complica porque primero me doy un montón de cremas luego como me salen manchas me hago láser luego además es que tengo que estar en interiores porque tal todo una serie de cosas de gastarte dinero y de ir perdiendo la salud ¿no? tomar vitamina D y demás cuando fíjate que sencillo ¿no? todo lo que nos cuentas claro sí porque es un poco la maquinaria ¿no? de necesitar necesitar del déficit ¿no? de la escasez de necesito otra cosa y otra y otra para ir arreglando fallitos en cadena y la salud es eso o sea la salud y la enfermedad son eso como los dos polos donde hay mucho engranaje en medio y tenemos que estar pendientes de esos pequeños engranajes y eso se va haciendo se va forjando en el día a día yo por eso soy tan enamorada del conocimiento sobre salud integral sobre al final cuidarnos y también entender que todo está conectado o sea nosotros nuestro organismo la piel no es un órgano aislado está conectado con todo somos un todo a nivel pues eso como pues sistema inmune digestivo sistema nervioso o sea todo influye y que como todo aquí está conectado nosotros también estamos conectados con el medio y con la naturaleza algo que bueno pues muchos habíamos olvidado y en esta sociedad en la que vivimos se tiende mucho a ese distanciamiento y creo que el aprender de salud desde ese punto de vista nos conecta de nuevo con el todo que bonito Martina que bonito pues solo darte las gracias de verdad súper nutritiva esta charla de verdad espero de corazón que cada vez más personas se unan y sobre todo siendo tú la persona porque yo solo cuento a muchas clientas les explico les digo pero claro tenemos tan arraigados todas estas creencias que es muy importante y te agradezco mucho Martina mucho que hayas tenido este ratito para sembrar esa salud sembrar esa consciencia en los demás aportar invito a todo el mundo a que eche un vistazo a tu Instagram cuéntanos cuál es Martina dánoslo Alex dermatóloga Alex dermatóloga seguidla tiene su consulta también podéis pinchar pedirle una consulta si lo necesitáis es una bueno ya lo habéis visto una enorme profesional súper generosa y bueno pues de corazón gracias Martina por todo este conocimiento y bueno pues por esta maravilla que nos has compartido hoy muchísimas gracias a ti Elena por invitarme por recibirme y por eso por intentar difundir y ser altavoz del final de salud y de bienestar muchas gracias Martina gracias muchas gracias Elena gracias 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 Gracias.